Hola, mi nombre es Carmen Eguía, tengo 26 años, estoy casada y soy egresada de la Maestría en Administración de Universidad Da Vinci. Los primeros trimestres sí fueron un poquito difícil, más que nada el primer trimestre para la forma de organizar. Una vez que encontré cómo organizarme, es decir, yo le dedicaba una hora diaria entre semana y ya los fines de semana, si me faltaban actividades o lecturas, pues le dedicaba unas dos, tres horas por la tarde-noche, que es cuando en mi caso yo tengo más tranquilidad. Así fue el primer trimestre, posterior pues ya me fui acoplando a esta modalidad, ya sabía dónde estaba el recurso, qué es lo que tenía que estudiar, los complementos, los videos, el facilitador te da las opciones de lo que tienes que estudiar y bueno, ya en eso te enfocas. También te dan contenidos complementarios, los cuales son de mucha ayuda por si ya quieres reforzar el tema. Ya los demás trimestres pues fueron muy, mucho más fáciles, más organizados y pues estuvo más tranquila la trayectoria. Ya que puedo implementar algunas estrategias que aprendí en esta maestría, un poquito de la parte de recurso humano y también un poquito sobre el clima organizacional, ya que es muy importante tener un buen clima organizacional con tu equipo para poder llegar a las metas establecidas en cada departamento. Aprendí mucho por parte de la maestría y también aprendí mucho por la parte de la modalidad, porque me ayudó a ser más organizada. También me ayudó a realizar planeación estratégica. Actualmente doy apoyo a un pequeño negocio, es un taller eléctrico San Martín. Me encargo un poquito de llevar la parte administrativa. Como es un pequeño negocio, llevo lo que es la parte del recurso humano, la parte de nómina y un poquito de compras y también un poquito en la parte de ventas. También me ayudó a realizar lo que es la parte de planeación estratégica, cómo elaborar tu propia empresa. Tengo pensado un largo plazo o un mediano plazo realizar o poner un negocio, el cual pues bueno, esta carrera encaja perfectamente. También tengo metas a corto plazo como posicionarme en un lugar administrativo, la parte de contabilidad, recursos humanos, algo que me tenga que llevar el control de la empresa. Lo que más me gusta de esta maestría es la parte de organización, la planeación. Soy una persona que le gusta planear y ser muy organizada. Además de que me gustan mucho las áreas administrativas, la parte del recurso humano, contabilidad y pues bueno, también te ayuda mucho para tener un puesto más alto, un puesto gerencial si tú lo deseas y para poder crear tu propio negocio y ser emprendedor. La modalidad me encantó. Yo tenía miedo de entrar a esta modalidad y una vez que ya estaba adentro me encantaba porque no tenía que ir a un salón de clases, no tenía que pasar por un tráfico. Ya ahorita yo siendo una mujer adulta, ya estando casada, ya teniendo otras responsabilidades, el tiempo pues es algo que vale mucho. Entonces esta modalidad pues me encantó porque yo me podía conectar a la hora que yo quisiera, en los tiempos que yo quisiera. Por parte de Da Vinci siempre hubo un apoyo. Nos apoyan lo que es el facilitador, es una parte. También tenemos administradores, los cuales también nos apoyan por cualquier problema que hay en la plataforma. Y el departamento de SAI, que es un departamento que yo creo que no sé si alguna universidad lo tenga, pero he escuchado muy poco. Creo que nosotros somos los únicos que tenemos ese departamento y ese departamento es el que se encarga de apoyarte. Cuando tienes un problema familiar, económico, también el departamento de finanzas te ayuda muchísimo. Por parte de todo el personal de Da Vinci yo siempre recibía apoyo, entonces eso te hace más fácil la carrera para cuando estés atravesando un problema. Le recomendaría la maestría a todas esas personas que están interesadas en subir a un puesto más alto, en querer aprender más, a todos los que son papás, están casados y que no tienen tiempo para estudiar una carrera presencial. La modalidad en línea es una muy buena opción, ya que te puedes organizar y puedes hacer las actividades cuando tú quieras. Además de que en Universidad Da Vinci siempre vas a recibir el apoyo de todo el personal para poder cumplir tus metas. Le dedicaba una hora diaria entre semana a las actividades, a las lecturas, para poder hacer las actividades el fin de semana. De esa forma me organizaba. Me encanta esta modalidad, ya que tú eres el jefe de tu propio horario, tú te puedes organizar como tú quieras, dependiendo de los horarios que tú tengas libres. Por ejemplo, yo ya estaba trabajando y tenía una materia, recuerdo bien, que era de comportamiento organizacional. En ese entonces nosotros estábamos teniendo un cambio, estábamos cambiando de directivo, de jefe en mi área y muchas cosas que venían en los libros que el facilitador nos proporcionaba, eran verdad. Recuerdo que me decían que todos los cambios eran para algo bueno, que siempre para que la empresa mejorara, siempre era bueno estar haciendo cambios. Todos los cambios tenían un lado positivo. Es seguir preparándome, no quedarme estancada. Me interesa aprender un poquito más de otras áreas, especializarme en áreas en específico como es el recurso humano y la parte de contabilidad. Yo creo que seguir tomando los diplomados, especialidades para seguir preparándome. También un sueño que tengo desde muy pequeña es ser docente. Me gusta el enseñar, me gusta tener el contacto con los alumnos y pues bueno, esos son mis planes a futuro. Espero que no sean muy a futuro y hacerlos en un corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!